Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Camelladores! ¡Jóvenes emprendedores! ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos al programa de los jóvenes emprendedores en Colombia, hoy desde el Parque Jaime Duque, muy cerca de Bogotá. Un gran centro cultural de diversiones, acá uno aprende, se divierte, un parque temático realmente espectacular. Pues bien, así comienzan los camellados. Entramos en materia en camelladores y vamos a hablar de magia y de magos. A ver, vamos famosos, Houdini, el célebre ilusionista. Y en Colombia pues hay muchos, Gustavo Lorgia, Carlos Sea, José Simón, entre otros. Recuerdo mucho también un mago español, experto en cartomagia, Juan Tamariz, el del violín. Interesante el tema de la magia. Pues la crónica que viene a continuación es de un joven mago que combina su actividad, su profesión, con otra también que es súper interesante y con la cual le sirve a la comunidad y por supuesto sale adelante. Una crónica muy bonita, que eso lo podemos ver al mejor estilo de camelladores. Yo de médico me gradué en el 2004 como médico general y en 2009 terminé ginecología obstetricia. Después he estudiado un año más, hice cirugía laparoscópica y ese es mi estudio académico de medicina. Pero primero fui mago, la verdad. Yo fui mago en el 2001 como mago profesional, pero mis inicios en la magia empezaron desde los 13 años. Bueno camelladores, ahora sí vamos a compartir algo de magia. Y vamos a comenzar con monedas. La pasión nació siempre como todo un buen mago colombiano con el sombrero mágico de Gustavo Lorgia. Ahí comenzó. Siempre lo tuve, hice magia en mi casa como aficionado. Todo el mundo aplaude al niño y demás porque uno lo hace como lo haga, lo van a aplaudir. Todo para mí es ilusión en la magia y particularmente es un refugio. Yo ahí llego y olvido mis problemas, olvido todas mis preocupaciones. Me refugio en la magia y de verdad es un espacio para mí esparcimiento total, relajación, en donde aprendo muchísimas cosas y la verdad hago muchísimos amigos y muchas satisfacciones. Ahora voy a aparecer el amor, el amor de mi vida, mi esposa. A la magia le digo muchas cosas, una de ellas conquistar a mi esposa. Yo tengo una mezcla de la magia y mi vida personal y es que a nivel mundial se hacen congresos de magos. Y yo puedo asistir a dos muy importantes que es la Soma, es la Federación Latinoamericana de Artes Mágicas y se hizo en Perú en el año 2008. Y durante ese viaje yo le propuse matrimonio a mi esposa y ese fue el momento en que se mezclaron todas las cosas de mi vida. El viaje a Perú fue el viaje más emotivo de mi vida. Estábamos en Machu Picchu con un grupo de magos, nos alejamos con la excusa de ir a almorzar, efectivamente nos sentamos a almorzar. Cuando terminamos de almorzar, Juan Manuel hace una magia, me aparece el anillo y me dice, ¿te quieres casar conmigo? Como médico nos consultan con enfermedades y panoramas oscuros. Nosotros siempre debemos dar esperanza y muchos colores en la vida. Esto alguna vez fue cuando me estaba haciendo magia a una persona ya, a una mujer mayor. Y empecé a hacer magia y demás cosas y ella me decía que sentía que mi energía como mago la estaba ayudando a sanar sus problemas y sus dificultades. No sé qué enfermedades estaba teniendo, nunca me contó, pero dijo que en ese momento cuando le hice magia, ella sintió una buena energía y que se sentía muy bien para esa noche y me dejó feliz, me dejó perplejo. Compartimos mucho con nuestros amigos de medicina y de magia. De hecho, creo que nuestros amigos son contados con la mano. Yo por Juan Manuel siento una gran y profunda admiración. Yo lo quiero a él mucho y a su esposa también. Me alegra mucho que le esté yendo bien porque está desarrollando cosas nuevas en su profesión y como mago, pues él se siente muy feliz y es lo que más le gusta. Yo creo que él si pudiera sería solo mago. Lo más satisfactorio en mi profesión es traer vida. Yo como ginecobstetra veo vida, la ilusión de una familia, ayudo a muchas mujeres y eso me encanta. Mi esposo es un camellador porque es un hombre que hace de todo. No solo es médico, no solo es mago, también es esposo. Es un camellador porque le mete la ficha a todo, a lo que le salga le mete la ficha. Espero seguir con la magia. Yo a veces digo que soy coleccionista de magia, tengo muchísima magia que voy guardando y guardando porque espero en un futuro cuando ya esté jubilado o algo poderme dedicar exclusivamente a la magia. Camelladores, ya les mostré mi pasión. Acuérdense, ningún sueño es imposible y perseverando se alcanzan todos. Nos veremos luego. Bueno, mis amigos camelladores, queremos activar las redes sociales para que estén en contacto con nosotros. www.canal13.co También nos encuentran en Twitter, arroba canal13 tal como aparece en pantalla y Facebook canal13colombia. Si conocen algún personaje camellador que quieran destacar, que quieran ver en el programa, si quieren hacernos alguna sugerencia, algún comentario, pues estaremos muy atentos porque pensamos en ustedes y nos interesa que les guste mucho el programa. Ya volvemos sin segundos, conoceremos a una joven que gracias a la equinoterapia es toda una camelladora. Bueno, les cuento que este parque fue fundado por Jaime Duque Grisales, el primer piloto colombiano en inaugurar las rutas aéreas internacionales. En un avión como ese, Jaime Duque fue a Estados Unidos, a varios países de Europa, realmente pues algo muy interesante para destacar aquí en Camelladores. Bueno, entramos con la siguiente nota, vamos a hablar de un camellador de la equinoterapia. Diversos estudios han demostrado que los caballos tienen cierta percepción que es muy beneficiosa para trabajar con personas en situación de discapacidad. Pues bien, vamos a mostrar a una persona que está muy metida en el cuento y bueno, veámosla a continuación. Hola camelladores, mi nombre es Diana Marcela Parada, mi camello es ser fisioterapeuta. La equinoterapia consiste en que es una modalidad de terapia asistida con animales. Con ella, pues lo que se busca es realizar un manejo a pacientes o usuarios que tienen algún tipo de alteración. En este caso, la mayoría de los usuarios que tenemos acá son usuarios con alteración neurológica. Se busca hacerlo en un sitio que no sea convencional, es decir, que sea al aire abierto, que sea con vegetación, que tengan una interacción con el caballo más amplia. Bueno, las modalidades terapéuticas son cuatro. Hipoterapia reactiva, hipoterapia activa, equitación terapéutica y equitación adaptada. La hipoterapia reactiva es donde la persona tiene una alteración neurológica principalmente, no tiene un control de tronco, es decir, que necesitamos realizar monta gemela con ellos, con el fin de facilitar su actividad neuromuscular. El efecto que hace el caballo en los usuarios, la temperatura corporal que ellos tienen es superior a la de nosotros. Entonces brinda calor, brinda relajación. El andar de ellos genera un movimiento tridimensional que va a ser referido a una marcha normal de nosotros. Ese estímulo, la posición de estar sentados hacia la médula, hacia el cerebro, recorre y llega al cerebro haciendo un mayor efecto. La labor que hace Diana es hermosa, es ejemplar, es una persona íntegra, es una profesional en todo el sentido de la palabra. Se encarga de la rehabilitación, de guiar su proceso durante las sesiones de cada niño. Ya su relación es tan íntima que cada uno de estos menores logra interactuar y tener un acercamiento y adaptarse a ella. Empieza uno a pegar mucho de ellos, tanto de ellos como de ellos hacia uno, como uno hacia ellos. Entonces el hecho de yo también tener que irme, dejar el sitio acá, es bastante difícil. Tengo una chiquita que siempre que llega es que me abraza o durante la terapia si no la abrazo se pone triste. Todo es muy lúdico pero todo es muy afectivo a la vez. Lo que más amo de este trabajo, poder hacer lo que me gusta hacer que es la fisioterapia, aplicar mis conocimientos como fisioterapeuta y a la vez poderlos desarrollar encima de un caballo. Los riesgos más comunes aquí en equinoterapia son las caídas, porque los caballos de pronto se estresen en algún momento o porque un trueno o un sonido muy fuerte de la zona los asuste. Me considero una camelladora porque realmente estar encima de un caballo no es fácil. Sostener a un niño que es más grande que tú tampoco, en las condiciones en que llegan, que sean más fuertes, que de pronto tengan movimientos bruscos y eso te haga perder el equilibrio a ti. El mantenerse en un caballo sin tú tener apoyos es bastante fuerte. La actitud de Diana es una actitud primero muy amable, muy servicial, es una actitud de brindarle amor y cariño a los usuarios, eso es lo más importante que tenemos. Tenemos una gran cantidad de niños con diferentes discapacidades, cada uno requiere un tratamiento y un seguimiento diferente y eso hace que la persona que está manejando el proceso como tal, pues sea una persona que digamos acepte y programe muy bien su trabajo. Bueno camelladores, espero les haya gustado mucho mi trabajo, los dejo porque ya tengo que seguir trabajando. Vamos a hablar de grandes inventores aquí en Camelladores. Por ejemplo, Thomas Alva Edison, conocido por crear la bombilla eléctrica, para muchos considerado el gran inventor de todos los tiempos. Bueno, muy conocido por el tema de la bombilla pero patentó más de mil inventos durante toda su vida. Otra historia de inventores, por ejemplo, Alfred Nobel, sueco, millonario, científico, creador de la dinamite. Una historia sobre Nobel. Se sintió tan atormentado con el tema de haber creado la dinamite y de las consecuencias que trajo que decidió heredar toda su fortuna para la gente que hiciera bien a la humanidad. En nuestro programa vamos a hablar también de inventores pero colombianos y muy jóvenes, así como lo oyen. Jóvenes inventores muy camelladores aquí en nuestro programa. Hola, camelladores. Mi nombre es Javid Atala y soy un inventor. Mi pasión es innovar. Yo soy odontólogo, te cuento que en mis ratos libres yo no soy de los que sé estarme quieto, soy muy impaciente, me gusta el cambio. Yo recuerdo que el primer objeto que yo, entre comillas, personalicé fue que a mí en edad temprana me regalaron una grabadora y me regalaron un carro de policía. A mí en mente se me vino fue desarmarlo porque yo quería saber qué era lo que había adentro, si en verdad había un policía o qué era lo que hacía que la voz saliera de la grabadora. El mismo día que me regalaron esos dos elementos yo los desarmé y me dieron que más nunca me iban a regalar algo electrodoméstico o cualquier cosa porque yo siempre los desarmaba. Básicamente eso fue mi primera experiencia con respecto a tratar de rediseñar o reinventar o ver cómo funciona para hacerlo mucho mejor. En el equipo de odontología que tuve en contacto con un aparato que se llama articulador dental que es un equipo odontológico, a mí se me vino la idea por qué no mejorarlo, por qué no hacerlo mucho más eficiente, mucho más rápido. Porque es que el articulador convencional demora mucho en programarlo, aproximadamente una hora. Bueno, básicamente tomamos la impresión con la cubeta del paciente. Ahora vamos a proceder a vertir yeso para que el material endurezca. Vamos a obtener un modelo así como este, donde los dientes del paciente están sujetados a esta plataforma. Una vez que tenemos el modelo, los dientes del paciente procedemos a colocarlos sobre el equipo. De esta manera tenemos al paciente acá de modo virtual, lo que nos va a permitir elaborar los elementos protésicos que el paciente necesita sobre este instrumento. Bueno, el procedimiento que acaba de hacer Javid Abdala es un procedimiento clínico de mucha investigación. Es un procedimiento que ayuda a darle mayor precisión y mayor entrega al paciente. Es un procedimiento donde entra la parte clínica, la parte académica, porque es un proceso investigativo donde hace que este aparato que ustedes acaban de ver tenga mayor versatilidad, digamos mejor manejo en el momento de usarlo y tenga mayor precisión en el momento de la entrega de algún trabajo de prostodoncia en boca del paciente. Es muy importante porque nos va a dar el registro de mordida de cada persona. Y si nosotros no montamos esta mordida en el articulador, un paciente puede quedar con la boca abierta, no le queda bien la conclusión, romper los trabajos por las fuerzas más explicatorias. Aquellas personas que tengan sueños, esos sueños sí se pueden realizar. Quiero invitarlos de que siempre hay que tocar la puerta, que lo que uno quiere conseguir lo puede conseguir insistiendo, siendo perseverante. Fue mi experiencia, fue mi insistencia lo que me permitió yo poder tener lo que tengo ahora. Y yo invito a que los sueños hay que lucharlos para poderlos conseguir. Espero que les haya gustado mi programa y con esta me despido. Quédense con nosotros, ya venimos con un joven guardia muy camellado. Seguimos con el programa. Bueno, les cuento que una iniciativa del gobierno de Corea del Sur intenta implementar en las cárceles guardia robots. Se creó un prototipo llamado RoboGuard y bueno, la idea es que este robot vigile toda la cárcel, posee varias cámaras, una de ellas 3D. Gracias a un software llega toda la información a una central y el cuidado de la institución penitenciaria, de la cárcel, pues está perfecta. Sin embargo, la máquina más perfecta del universo es el ser humano. Por supuesto, los guardias de carne y hueso cumplen una función muy importante en las cárceles. Queremos destacar a un joven guardia del INPEC, trabaja en Bogotá, tiene una historia muy interesante. Vamos a conocer cómo es su camello. Hola amigos, soy el entrenante Galván Báez y mi camello es en el comando de reacción inmediata del INPEC. Yo llevo 12 años en el instituto, ingresé en el año 2000, el curso lo hice en el año 99. Yo ya había prestado servicio en el año 97 como ciudad del INPEC. A los 3 años fue que salió el curso y ingresé. Yo me levanto a las 5 de la mañana, hago una jornada deportiva de casi 45 minutos de lo que es trote y un cardio ahí en el gimnasio que tenemos. Formamos a las 7 de la mañana, ahí nos asignan las misiones del día. Vamos a la misión, nosotros duramos la mayoría del tiempo todo el día en la misión, hasta las 6, 7 de la noche. Y si no nos toca una misión o una escolta en la noche o en las madrugadas, eso es lo que es el día común y corriente. Ya si hay una actividad, por ejemplo, que es una remisión nacional, son las 3, 4 de la mañana, sacar el interno y ya irnos para el aeropuerto y hacer el traslado a nivel nacional. Bueno, mi función en esos momentos es aquí en el comando de reacción inmediata, son las del restablecimiento del orden y la disciplina de los establecimientos. Aparte tenemos las funciones del transporte de internos de alta peligrosidad. La motivación es por la forma del trabajo, que se tiene una estabilidad laboral muy importante porque es una entidad del gobierno y con la cual se me ha dado y he podido lograr muchas cosas, como mi carrera profesional, ya que yo soy abogado. Mi carrera yo la aplico más que todo, es acordarle a los compañeros que ellos me solicitan cualquier dudas que tienen sobre derecho, problemas civiles que tienen por ahí y solicitudes de derecho, peticiones o tutelas que ellos me pueden colaborar. En parte yo soy funcionario público, no puedo ejercer mi carrera. La recuperar el orden y la disciplina de los establecimientos cuando se ve el personal de internos amotinados, ya casi al momento de querer salirse de los establecimientos e ingresar para asegurar el establecimiento y recuperar ese orden, que mantener que ellos vuelvan a la normalidad. Esta etapa es lo más difícil que a veces se puede ver. El único miedo que llegamos a sentir en algún momento fue cuando estábamos en la cárcel del establecimiento de alta seguridad de Yopar, cuando nos secuestraron dos compañeros en la parte interna. Pues el mío en parte no, por nosotros no, sino por ellos que se encontraran allá y los tenían 17 internos secuestrados. Nosotros en el establecimiento lo que tratamos de buscar son los elementos prohibidos, los cuales son las armas, cortopunzantes, celulares, cincares, dinero y drogas en general, armas de fuego también. De estos se encuentra gran variedad de cadetas. Nosotros costamos del chaleco antibalas, del arnés, el arnés multiusos, en el cual llevamos los proveedores y elementos como los carnes, los tapa oídos, gafas protectoras. En armamentos llevamos el Galiz Ace 21. El galván de Galván es de los funcionarios más capacitados en este momento dentro de la agrupación. Es un funcionario respetuoso, es un funcionario que conoce tu trabajo, es un profesional en todo el aspecto de laborar en el instituto, es un funcionario con todas las capacidades necesarias para cumplir cualquier clase de dispositivo táctico dentro del grupo. Yo me considero camellar porque la mayoría del tiempo nos la pasamos en lo que dice el ahora mismo. Estamos entregando 100% a la institución y en sí a la patria porque nosotros tenemos una labor muy importante que es el manejo del personal de internos. Permiso, sigo, Micao. Sí, de acá. Permiso, Micao, dependiente del traboreante de Galván, ¿qué ordena? Un favor. Toco movernos a la 31 entonces. ¿Listo? Necesito que me lleve un interno. Tiene vehículo asignado. Ya. Listo, como ordena, Micao. Permiso, me retiro. Bueno, camelladores, como tienen que ver, me tenemos que ir a camellar. Estamos hablando. Y llegamos a la parte final de nuestro programa. No se olviden de las redes sociales, escríbanos que estamos muy pendientes de ustedes. Ahora, un recuento de las notas que tuvimos en camelladores. Arrancamos con un mago médico. También tuvimos a una persona que trabaja en el tema de la equinoterapia. Un inventor muy a la colombiana y un guardia carcelaria. Un abrazo para todos ustedes y, por supuesto, sigan en sintonía de Canal 13. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión.